Aunque cada vez son más los vehículos cero emisiones que se ven en nuestras calles, aún son muchas las dudas que surgen entre los consumidores para atreverse a dar el paso definitivo y apostar por este tipo de transporte. La primera feria del vehículo ecológico de Almería, que se celebrará los días 4 y 5 de mayo, se ha propuesto acabar con todos los mitos que existen en torno a este sector. Vamos a cortar el paseo desde Puerta de Purchena hasta Rueda López y vamos a contar prácticamente con toda la oferta del vehículo ecológico que hay en la provincia ahora mismo. Vamos a tener tanto coches, como motos, como bicicletas, como patinetes. Como objetivo que nos hemos planteado en la organización de la feria es dar a conocer el producto y sobre todo resolver dudas. Es decir, que yo mismo como usuario de vehículos no tengo muy claro qué tipo de vehículo ecológico es el que encaja más en mis necesidades. Pues lo más sencillo y allí va a haber 15 expositoras, 15 empresas expositoras que nos expliquen qué tipo de vehículo se adapta a mis necesidades. El transporte limpio es el futuro tal y como avalan los datos de matriculaciones a nivel estatal y provincial. Por eso en la feria se presentarán los últimos modelos híbridos y eléctricos de primeras marcas y también el primer vehículo de hidrógeno construido en España. Los datos de las matriculaciones a nivel nacional de vehículos eléctricos, híbridos y de gas en el primer trimestre de este año lo avalan, siendo las unidades matriculadas 35.230, lo que supone, hablando en términos interanuales, un incremento del 50% según ANFAC. Un crecimiento que irá a más en los próximos años, aunque el sector reclama la puesta en marcha de un plan estatal para la transición al vehículo ecológico y más ayudas para fomentar la compra de estos modelos.